qué pensaba que tu pareja actual siga hablando con su ex buena pregunta no está bueno si hay todavía como salsa en ese sentido de decir quiero se siguen hablando se siguen viendo para marchar esas cosas obviamente y tremendo cornuto tremendo nivel pero onda si las personas se terminaron bien y son amigas y vos se lo plantea y le decís che mira no me gusta que hables con esta persona y él no lo entiende huella no lo entiende y bueno ya está vamos a hablar del tema todavía no está con la mina ya está dejando cosas que te gustan a ver no es el tema de polleria 3 solamente vos no tenés que dejar de lado tus cosas por estar con otra persona vos tenés que hacer las cosas que vos querés y al mismo tiempo estar con la otra persona entonces lo ideal es balancearles y por ejemplo viernes solo con bolsados a lo que los pibes o viceversa entonces lo ideal es adaptarse no aislarse porque conozco muchos casos de pibes a mí me pasó también de no me junto con mi novia no salgo pero siempre tenés el en el grupo whatsapp si hacemos algo hoy en asado los pibes y verga sobre la mesa si bien bien loco y se te hay no es que el sábado me junto con mi novio yo estaba curiado la vista hace como cuatro días que se va a venir al ahí es que es que no porque quiero tener relaciones sexuales con ella y puede ser la última vez tus amigos van a estar siempre a pesar de todo y vos los está dejando ir por un papu no no está bueno empezá a balancear las cosas tenía un sistema para chamullar yo lo tenía ese momento resulta de salud como era tu sistema no tenía el sistema encaraba directamente con confianza haciendo reír y siendo copado y no siendo un pajero de mierda y bueno listo chau la pegaba estar bañado y metido y está alcanza se dice igual está en relación sí o sí perder una o dos amistades si sos un idiota así si no sabes van a hacer las cosas pero bueno es probable que si no es capaz de tus amigos no les cabe que no salís todo el tiempo con él tampoco te digo que le dejé de lado de tirada a tu novia tienes que tener tiempo para tu novia y tiempo para tus amigos no me siento seguro de mí mismo con las chicas que hago porque no te sentí seguro porque estás gordo porque estás flaco porque sos alto porque sos borrijón porque estás así porque tenés la nariz así porque tenés los dientes que parece que te cagaron en trompada con cuál es tu problema sea lo que sea se puede solucionar a mí me pasa lo mismo tipo si una mina me chamulla no me la creo hasta que la mina me bese por lo menos me dormigo unas 10 veces tenés que ser vivo tenés que ser despierto tenés que aprender a leer las señales tenés que aprender a escuchar aprender a ver y vivo el vivo coge como te das cuenta con una minita le gustas y es muy situacional depende depende porque la mina te tira señales completamente indirectas y al mismo tiempo directas que para ella es la forma no desubicadas y a ver pensémoslo así porque me traban muchas preguntas pero está bueno es placer si una mina viene te dice hola flaco te quiero chupar de ver a ver no 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 para 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 se lo dice a cualquiera pero si en cambio la mina tiene onda con vos te mira te clava la mina te coge con la mirada un poco más así si la mina se toca el pelo son cosas son boludeces pero o sea ponerle si la mina te da charlas y vos estás en un boliche depende la situación también y casa cinturita hay tranque sin desubicarte y la mina se deja y que va que va que termina pete en el baño o sea todo depende es muy situacional de ponerle que quiero creamos una personalidad más divertida no tienes que crear nada tenés que desarrollar tu personalidad y ejecutarte como una persona que sea más crismática más divertida a ver hay gente que es amargada y que no lo puede cambiar o sea y yo puedo ser carismático y me lo dice la gente y no lo puedo cambiar porque yo soy así a mí me gusta ser honesto ser divertido joder hinchar las bolas me gusta hacer chistes y a veces un poco pesado pero me gusta ser espontáneo mover reproactivo no me gusta estar me gusta charlar me gusta joder y aún así si no te puedo garchar quiero hablar con vos porque me encanta conocer nueva gente nuevas personas y se nota boludo chene una mina me tiró onda y yo no quiero nada con ella que hago decirle bien mira no tengo nada no quiero nada con vos todo bien no quiero nada con vos nada de mandar a la mierda de cosas así no es otro ser humano o sea forro no haga lo que vos no quisieras que te hiciera me dijeron que hay que hacerse favorito que las minas como que no te interesa la cosa tampoco el desinteresado mal pero historiquear es parte del trámite o sea de clavar un visto de había en cuanta poco tan agilada porque la gente lo malinterpreta porque vos lo llevas al extremo si vos no le hablas tres meses y la mina se culió a cuatro tipos pero historiqueas un toque no te demostras desesperado por ejemplo vos cuando recién la acabas de pasear a los 30 minutos que acabas de garchar vos salís a la calle y si vos estás obviamente está arreglado o inclusive si esa misma noche salí se la dejas a tu minita tirada en la cama o esa misma noche antes de salir salir saliste y ya la pusiste estás en un nivel de sex appeal extremo mal sabes por qué porque estás despreocupado estás relajado ya lograste tu objetivo ultimátum lo máximo ya hiciste lo que querías lograr ya hiciste lo que querías hacer entonces yo estaba flaco ya le pusiste esos reos y cagate de risa cagate de risa te van a hablar las minas te van a hablar lo mismo te pasa cuando estás de novia porque estás relajado la tenías asegurada te cagas de risa así y ya la puse ah si no lo pongo bueno después me junto con mi novia que las novias voy a aclarar y eso viene con el niño te lo puedo estar no son un cacho de carne para garchar pero bueno tienes conllevas cosas lindas estás de novia también entonces vos estabas en tu resalsa y vos decías ay cuando estoy de novia me dan bolas y porque no sos un pajero man por eso bueno estás hola soy una mina que está buena me tiró donde soy yo soy feo que onda man créeme a la mina no le parece feo vos crees que sos feo pero a la mina no le parece feo si la mina te quiere coger automáticamente subiste de nivel chabón ya está man sos re vos dale más no preguntes disfruta o pero señor porque este millón de dólares cállate disfruta estúpido ni que significa que la piba me reme la conversación yo siempre saco tema pero ella también la rema y me parece re curioso y copado claro que es mi amiga quizás porque le caes bien que una mina te hable y te reme la conversación no significa que te tenga ganas sino porque disfruta mucho de hablar con vos y quiere amistad o capaz que quiere amistad en forma de salchicha dentro de su panchito eso fue muy de género en que te van a hacerse la paja toda la semana por supuesto papi quererte quererte todo lo que vos quieras hasta que tengas ochenta y pico de años nadie te va a entender como vos mismo te enteres pero tenés tres novias un harem de prostitutas porque te mostró más porque ninguna sabe cómo me gusta a mí nadie lo entiende y nadie lo va a entender nunca y eso nadie lo entiende hoy está bien esto es la paja está grandecito chupamela pelotudo sabes cuál es la diferencia que tu señora toma media hora para hacerme caballo estoy minuto y medio para hacerme caballo porque yo sé cómo me gusta man pelotudo crees en la friendzone crees que sea algo definitivo la friendzone en realidad es una forma cordial de la mina de no mandarte a la mierda porque la mina te dice mira creo que debemos ser amigos porque ella piensa en su mundo interior que es una forma de decir mejor mi flaco no me gustas no me rompan las bolas y lo es pero bueno no hay con quedarte a ver si funciona tu consejo que me dice no se acorda de vos flaca o gato o no 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 hijo de puta no puede ser no man, encima estoy haciendo las preguntas del chat y el chat se me va a la mierda porque todo el mundo habla muy rápido pero qué pones ACEN A HARCHO AGENDA ah 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 ah